¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juanjus, especial la madre de Antonio David Flores y el grave error de la prensa. Hoy ponemos cara a una de las personas que rodean a Antonio David, a una de las personas que ahora mismo más mueve en la prensa del corazón. Pero antes, recordad que si queréis seguirme en redes sociales, lo podéis hacer en Instagram, en Juanjus82, en Twitter, en Juanjo Barrobaja Menéndez, y que también tenéis la comunidad de YouTube de este canal para decir lo que queráis, donde estamos todos aportando nuestro granito de arena a modo de diario para entretenernos y darnos apoyo en estos difíciles meses que estamos viviendo todos. Los padres de Antonio David han salido a la palestra debido a una pregunta indiscreta de Elía Lozano en la sección Quiero Dinero, donde se le ha preguntado por una exclusiva ocultada a Rocío Carrasco sobre su propio embarazo, dinero que regaló a sus padres a cual premio, ¿no? Llama mucho la atención este hecho. Hay que decir que el padre ya no está entre nosotros desde hace unos cuantos años, pero su madre todavía se le ve de vez en cuando paseando con David Flores, sobre todo, y haciendo alguna declaración sobre su hijo o sobre su nieta, sobre todo cuando supervivientes, ¿no? Antonio David respondió muy enfadado, pero muy enfadado, muy cabreado, porque no quiere meter a su familia, y es que tiene muchas cosas que callarse, porque hay muchos misterios alrededor de este hecho, ¿no? Se ve que Antonio David no quiere que se investigue sobre su familia, ¿no? Son cinco hermanos, el padre se llamaba como él, él ha confesado que es una familia gitana, es como que quiere esconder algo y no sabemos qué. Pero es cierto que si investigas es que no hay ni una sola imagen de los hermanos, por ejemplo, algo que llama mucho la atención. No se sabe si se llevan bien, si se llevan mal, pero es que en ningún evento salen los hermanos de Antonio David, y deja que pensar, ¿no? Yo creo que aquí hay un misterio que es un grave error de la prensa, que no hayan sacado ni un solo caso, ni una sola fotografía, porque, por ejemplo, de Ben Esteban, de cualquier persona que esté en el plató, o de cualquier persona que dé exclusivas y portadas, siempre se sabe todo, ¿no? Porque en el caso de Antonio David es como el protegido. ¿Por qué no se sabe nada? Es lo que no entiendo yo aquí en todo esto, ¿no? De la madre os digo que cuando sale a la calle con ellos, se le fotografía, y los hermanos que nunca están en la calle con ellos, no sé, aquí hay algo raro que tenían que investigar. Comentar o opinar qué os parece la imagen de la madre que estáis viendo, qué os parece todo, lo que se ha hablado estos días, si tiene motivos Antonio David para estar tan cabreado, si pensáis que esconde algo, o todo se lo está buscando, y pena ninguna. Comentar, opinar, suscribirse, y nos vemos en un próximo video log. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!